Soy muy pesado con el tema de jugar rápido, jugar de primera. Y bueno, lo van entendiendo porque así se va demostrando a lo largo de este proceso que se le es más fácil, digamos. Así que, muy bien, demasiado contento. Aukki, una pieza importante, pero bueno, ahora está Agustín. Pero Agustín es más frontal, digamos, es más de ir al arco. Por ahí Aukki lateralizaba. No, pero también, a ver, hay muchas veces que no puede ir y tenés que lateralizar para tener el balón, pero la idea sigue siendo la misma. Así que, bueno, de a poquito se va a ir poniendo en forma. También tenemos a Daniel Juárez, podemos hacer uso también de Federico Freire. Tengo variante como para que podamos suplirlo y bueno, ya de hecho, tengo muy buena relación contigo, pero ya está, ya se fue, no pensar más en él. Haciendo hincapié en los errores que podemos llegar a tener, la falencia, el tema de la sensibilidad, seguramente a esta altura no le voy a poder pedir mucho, pero hoy la verdad que tuvieron muy buen trato de balón. Pero siempre voy a hacer hincapié en eso, ¿no? Esperando. Sabemos que el segundo semestre lo que el Nacional ve siempre es mucho más duro y nos estamos preparando de esa manera para afrontarlo de la mejor manera posible. Jugamos contra un rival duro la primera fecha, pero como decimos, siempre todos los rivales son duros y de acá en adelante son todas finales para nosotros. ¿Son conscientes que son pocas fechas y se juegan mucho? Sí, sí, somos bastante conscientes de eso, sabemos en la situación que estamos, por eso no debíamos el objetivo y el objetivo nuestro es tratar de despegarnos de Santa Marina. Y bueno, después vamos a ver para qué estamos, pero si vos me preguntás hoy, yo me quiero salvar. ¡Gracias!